Se viene Semana Santa, muchas personas tienen la posibilidad de viajar, salir fuera de la provincia de Mendoza, otros que están llegando aquí por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo. Por eso hay muchos más controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte aquí en Mendoza y en todo el país. Vamos a hacer ya mismo contacto con nuestro móvil en vivo, ahí está Marcela Navarro. Marcela, bienvenida al noticiero, ¿cómo le va? Hola, Marce. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Sí, les vamos a mostrar un poquito lo que está ocurriendo en la terminal, que ya hay mucho movimiento de gente que está llegando o saliendo de la provincia. La verdad que, por ejemplo, a esta hora podemos ver una gran cantidad de micros de larga distancia. Hablábamos con la gente y la gente dijo, bueno, no espero el jueves y ya aprovecharon y a partir de hoy, día miércoles, ya está viajando fuera de la provincia, pero también está llegando. Y junto con este, el gran operativo que se está viviendo por estas horas en Mendoza, es un operativo en conjunto. Entre el Ministerio de Trabajo y también Transporte. Por eso vamos a hablar, y está a mi lado Alejandro Mutis, quien es el delegado de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Le vamos a mostrar los operativos que se están realizando y enseguida vamos a hablar con la gente también. ¿Qué tal, Alejandro? Marcela, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué tipo de afluencia hay? Porque hablábamos de la cantidad de ingresos y de ingresos a la provincia de Mendoza. Se espera un movimiento mayor para esta Semana Santa, ¿sí? Hay un 40, 50% de aumento en cuanto a la reserva. Y las empresas, lo que nos han dicho, que digamos, hay mayor cantidad de coches que han dispuesto porque hay más cantidad de reserva y más gente que va a viajar. Bueno, comúnmente, o sea, no lo podemos comparar con Semana Santa, digamos, antes de la pandemia, pero sí el año pasado, a comparación de ahora, no había estos refuerzos que las empresas van a colocar. 40, 50% más de refuerzos, de micros de larga distancia. Exactamente. Y lo que pasaba, a diferencia del año pasado, es que habían refuerzos, pero con venidas hacia Mendoza, llegadas a Mendoza. Quiere decir que venía gente de Buenos Aires y gente de otras provincias a pasar en la Semana Santa Mendoza. Ahora hay de ida y de vuelta, es decir, los refuerzos son saliendo de Mendoza y llegando a Mendoza. Esa diferencia, nosotros entendemos que es turismo. Bueno, a partir de eso, los controles. ¿Qué tipos de controles están realizando? El control, como vos bien decías, digamos, hay un control en conjunto. Nosotros realizamos todo lo que tiene que ver con la seguridad de los coches, no solamente en la terminal. Y previendo que ahora, a partir del mediodía, van a haber muchas salidas, como se puede ver ahora, Bariloche, Salvador Maza, Salta, todo lo que es el norte. A partir de las 13, Buenos Aires, se va a incrementar. Nosotros, toda la seguridad, lo que tiene que ver con los coches, lo que es tacógrafo, lo que es neumáticos, matafuegos, la verificación técnica, la hacemos en conjunto con todas las delegaciones del país. Se suma, en este caso, la agencia territorial del Ministerio de Trabajo acá de Mendoza, donde ellos controlan otro tipo de cosas, lo que es la regulación contractual de las empresas, lo que son salarios, lo que se refiere a higiene y seguridad de los empleados, y bueno, trabajo infantil. Entonces, es un operativo, un conjunto complementario desde lo que es. Bueno, lamentablemente perdimos el audio, pero están hablando justamente de cómo se van a hacer los operativos de manera complementaria también entre el Ministerio de Trabajo y Transporte. A ver si podemos recuperar el audio. No, lamentablemente no. Bueno, ahí está Marcela Navarro trabajando en la terminal. Vemos a toda la gente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con Alejandro Mutis a la cabeza, también haciendo la tarea que tienen que hacer en esto que tiene que ver con los controles, y también a todos los que tienen la oportunidad, entonces, de hacerse una escapadita de Semana Santa. Ahí va a arrancar Marcela, tratando de hablar con la gente, con quienes tienen la posibilidad de salir de la provincia de Mendoza. Lo decía Mutis, estos controles que se están realizando en la provincia de Mendoza y en todo el país, verificando y controlando cada unidad, y también el estado de salud y el descanso de los choferes, como similar a lo que se hizo durante la época de verano. Marcela, nuevamente te escuchamos, adelante. A ver si me escuchan ahí bien, porque si me escuchan ahí bien, podemos entrevistar a algunas turistas, algunas que... Bueno, vamos a tratar de no movernos mucho. Buen día, señora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, ustedes se van de vacaciones, vemos que tienen todo armado. Sí, sí, nos vamos un fin de semana a Miramar. Miramar, ¿y por qué decidieron ese destino? Hay unos amigos allá que nos están esperando, así que por eso. Sí. ¿Y hacían mucho que no salían de vacaciones? ¿Y me rezan? Yo pude salir, él no. Es su primera vacación desde pandemia. Señor, bueno, ¿cómo se van a vivir estas mini vacaciones? ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el domingo, hasta el lunes a la mañana. Ah, varios, o sea, aprovecharon. ¿Y antes se habían tomado vacaciones o esperaron? No, yo no. Mi esposa sí, yo no. Lindo, disfrutar del mar y eso que hace tan bien. Sí, seguro. A ver, acá tenemos una pareja, me parece, enamorado. Esperemos que no se nos corte la señal. Buen día, todos bloqueados para la ocasión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuénteme, ¿a qué lugar se van? A Mar del Plata. Bueno, ¿y cómo planificaron estas mini vacaciones? Porque nos encantó el lugar y así que como obtuvimos la oportunidad, volvemos. Se van ahora y ¿cuándo regresan? El lunes. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuáles son los platos? Sí, Mar del Plata da mucho para hacer, así que hay muchas cosas lindas para ver, para el puerto, ir a comer al puerto y después recorrer todos los lugares que nos dan Mar del Plata. Claro, mucho pescado, obras de teatro también, ¿les gusta esa parte? De teatro tenemos que ver qué es lo que hay actualmente, qué es lo que están haciendo. Bueno, esta es la situación. Ustedes verán, si podemos, miren allá, la cantidad de gente que hay. Mirá, acá tenemos hasta un señor que se está yendo con una heladerita y todo. Seguramente que se va también para la zona del mar. Pero mirá, van todos bloqueados para la ocasión. Este es el movimiento, ahora en la terminal, estamos a día miércoles. Así que imagínense que mañana se va a ver más cantidad de gente. A ver si podemos... Bueno, estos se nos están yendo, pero vamos a intentar a preguntarle acá a la gente. Buen día, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Canal 7. Preguntamos, ¿se van de vacaciones? Sí, sí, nos vamos a Bariloche. Ah, Bariloche, qué lindo destino. Y se van en grupo, familia. Sí, nos vamos con mis nietos, así que todo bien, todo lindo. ¿Qué se planifica ahora en esta época Semana Santa? Porque tenemos más tiempo para disfrutar y pasear. Así que, bueno, eso, aprovechamos. Aprovechamos. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Han planificado excursiones? ¿Qué han planificado? Sí, ya hemos planificado dos excursiones, así que incluye el paquete. ¿La conocen Bariloche o es la primera vez? No, no, no. No, hemos pasado, pero no hemos ido exclusivamente y los chicos no conocen. ¿Cuántos son los precios en comparación con Mendoza? Ah, no, no tengo ni idea. Eso no importa, ¿no? No, no, no sé, no, no sé. Lo principal es que tengamos el pasaje, así que ahí estamos. Así que todo bien. Todo bien. Bueno, ¿algo para hacer en las vacaciones? Sí, para hacerla lindo. A nadie saluda a tu papá. Nada, le mando saludos a mi papá, bueno. Saludos, que todos disfruten, o sea, y los turistas que vengan acá a la provincia que también aprovechan a disfrutar. Bueno, este es el ánimo, ustedes verán que se está viviendo acá a la Terminar ya desde este día miércoles, muchos colectivos están saliendo, nos dicen desde la Comisión Nacional de Transporte que la frecuencia, el aumento, según el relevamiento que ellos tienen con las empresas, es del 40% más en comparación con otros años. De gente que llega a la provincia, por lo menos en cuanto a cantidad de refuerzos, de micros que han tenido que disponer las empresas y también de que llegan y que se van. Así que muchos micros ya están saliendo, partiendo para que la gente disfrute de algún lugar bonito que tiene la Argentina. Bueno, no se va de usted, quédese, por favor. A ver si toma un micro y se va para otro destino. O bueno, tal vez aprovecha, ¿quién te dice? Mire, estoy, mire, vio cuando dicen estoy a un paso, no sé, yo creo que me voy acá. Si me cierran la puerta, no sé, yo creo que me voy por acá. Chao, Marcela. Chao, chao, chao. Me voy a Bariloche, les digo, vuelvo más. Volver. No, volver, vuelvo, no, vuelvo. Lo único que le voy a decir, traiga alfajores, nada más. Adiós. Unos chocolates. Unos chocolates, si va para Bariloche, chocolate. Gracias, Marcela.